¡Vamos a 18.957! Vamos a empezar el ensayo Está muy incompleto pero vamos a equiparse La banda de Fabián Juárez Y los tronos del trono ¡Y los tronos de la guaracha! ¡Vamos a 18.95! 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 No voy a cortar, eh Toma 18.978 Nacional 37 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!